Hoy vamos a hablar de Seagull Pro de IPE, un limpiafondo automático e inalámbrico. ¡Comenzamos! Hoy se lanza Hypersurfer 1, un nuevo producto que se presenta en la Feria IFA de Berlín. Es un limpiador de superficie inalámbrico para piscinas, el complemento ideal para el limpiafondos que vamos a ver a continuación. Si te interesa, tienes el link en la descripción. La principal característica del Seagull Pro de IPE es su potencia y funcionamiento a batería, que tiene una capacidad de 9000 mAh, lo que se traduce en 3 horas de funcionamiento. Está diseñado para piscinas de hasta 400 m2 y diferentes formas, cuadradas, redondas o incluso con obstáculos dentro, ya que incorpora un sistema inteligente que planifica su ruta y permite esquivarlo. Tiene 3 modos de funcionamiento, solo fondo, solo paredes y automático, que limpia fondo y paredes. En cuanto al sistema de filtración, trae una cesta con doble filtro, uno de 180 y otro de 250.000 mAh. Como podéis ver, limpiarlo es muy sencillo. Después de repasar las características del Seagull Pro de IPE hay que destacar que su funcionamiento es a batería, que las salidas de agua van por la parte superior, que es lo que hace que no remueva la mierda del fondo y que trae un doble filtro. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.